Hola, buenas tardes, buenas noches, no sé, soy Wookie y este va a ser un video cortito, video cortito para decir que es lo que voy a estar subiendo y así, ya había dicho en el video pasado que voy a estar subiendo los discos de la banda Lesana, pero aparte voy a subir canciones que sean pedidas por la gente, por los subs, por ejemplo en esta semana me pidieron canciones de Big Tan Rush o algo así, ni los conozco pero pues los voy a subir, bueno si es que puedo y así va a ser, esta semana no voy a empezar a subir los discos, hasta el lunes de la siguiente por lo mientras voy a subir esos que son pedidos y cuando esté subiendo los videos del disco, de los discos de Lesana, de lunes a viernes, esa es la idea, los sábados y domingos va a ser para los videos que me pidan, de canciones que me pidan, obviamente, y que pueda subir, ya no voy a intentar eso del Nightcore porque ya no me quiero arriesgar más y porque si, o sea ya, si no puedo subirla no las voy a subir ya, ni modo, por ejemplo las de, las de Get Scattered, Get Scattered, esa no la voy a subir, el disco, el nuevo, el verde que no me, no sé como sea, pero pues no lo puedo subir y así bandas que no pueda, y así, y bye bye, creo que es todo, ya saben, esta semana va a ser pues las canciones de Big Tan Rush, si quieren pedir algo, lo que sea, ya ni me importa el género, con que esté en inglés, si quieren saber qué dice, pues la subo, y bueno, creo que eso es todo, nada más quería hacerlo muy cortito, y pues adiós, bye bye, los quiero tres mil, y ya.